Un rizo y esta fue la cobertura, no te la pierdas. Rizo Pavo, ¿cómo le va? Primero felicitaciones por este amor, tanta gente que vino a festejar y acompañarse en este gran momento. Bueno, muchísimas gracias, es cierto, mucha gente, muchos amigos, muchos parientes, muchos alumnos amigos, compañeros de teatro también, bueno, están todos los que uno quiere que estén. La verdad que muy feliz, muy feliz porque la verdad que el cariño de la gente que nos dio es hermoso, es hermoso, lo que hemos vivido es hermoso. Mirá, nosotros nos conocimos, por supuesto, por el teatro. Yo fui a hacer con una obra, con Juan Palomino fuimos a hacer una obra que se llama La tentación a Mendoza, ella es mendocina, ella era parte de la organización de un festival de teatro que se hacía y ahí nos conocimos, ahí empieza esta historia de amor, allá en San Martín de Mendoza y en Mendoza capital, pero nos veíamos una vez cada tanto, yo en capital. Ella acá, y sí, ella viajaba más que yo a Buenos Aires porque podía, pero a su vez tenía un hijo, este Luca grandote que anda por acá ahora, tenía cinco años, seis años en ese momento. Hasta que llegó un momento que dijimos, esto no va más así, o sea, era, basta, era muy desgastante, muy caro además, y bueno, decidimos. Ahí empezó la convivencia. La convivencia bien, ¿cómo se lleva? Porque es un desafío muy grande en la vida, con personalidades que pueden llevarse maravillosamente en determinado momento y que se pueden enfrentar también, esto es parte de la vida. El que diga lo contrario es un mentiroso, un cínico, o hay que internarlo porque está loco, y tuvo un premio a esa convivencia porque nació Salvador de esa convivencia. Por supuesto, Luca es otro hijo. ¿Cuánto tiene ya Salva? Salva tiene siete. ¡Guau! Y de esa unión ya nació Salvador, dijo siete años. ¿Sabían ustedes de este romance con Paola? A ver, alguna cosa se había escuchado, pero no sabíamos que iba tan fuerte. Hay mucha diferencia de edad, pero se llevan bárbaro. Bueno, ella lo había defendido mucho cuando lo destacaron como personalidad de la cultura, hace muy poquito. Ah, como en la legislatura. Había tenido un discurso muy fuerte, como bancándolo a muerte, porque estaba muy criticado por sus declaraciones sobre el kirchnerismo y la política. Claro, él es muy defensor, cuando lo he visto en programas políticos, él defiende fervientemente, exacto, y ataca, ¿no es cierto?, y pelea. Sí, igual me gusta mucho que decidan casarse. Formalizar, ¿no? Sí, después de haber tenido un hijo, y es importante, ¿no?, en determinadas edades de la vida, tomar determinaciones de este tipo. Es lindo. Está bueno, está bueno eso. Por eso yo le decía al comienzo que no hay muchas noticias de casamiento de famosos. A mí me gusta mucho como actor, a pesar que no comparto a lo mejor su pensamiento político, ¿no? Pero es muy buen actor. Una de las noticias de casamiento que tuvimos fue la de Silvia Fernández Barrio, también, ¿no se acorda? Hay gente grande se casa. ¿Pero cuánto haces? Bueno, está bien, ¿qué querés? Tres meses. Claro, no, hay tres, cuatro meses. Así es. Y tenemos una segunda parte de Raúl Riza, no te la pierdas, porque está sabrosísimo. Míralo. ¿Qué te sedujo de ella? Aparte que es bella mujer, que es inteligente, ¿es fue esa combinación? Claro, sí, se dio todo eso. Tiene una gana de vivir enormes, y esto me lo transmite a mí. Yo he vivido, yo le llevo años a ella, y yo he vivido cosas, pero esto es como una inyección de vida. Y además uno cuando se cree que está, es el sabio que sabe, que enseña, resulta de golpe te sorprende recibiendo cosas del otro que te están enseñando cosas de la vida. Y esta combinación que a veces es dura, a veces discutimos mucho porque no estamos de acuerdo, pero después que pasa eso, yo por lo menos desde lo mío, sé que con ella he mejorado como persona. Habla muy bien de vos como ciudadano, que te quieras meter, que quieras opinar, y cuando ves algo mal lo digas, está buenísimo que opines, y también a otras personas que opinan diferente, y ahí está el diálogo. Cada uno tiene su temperamento, pero habla muy bien de vos. Y la pregunta mutual, ¿te gustaría hacer política? No, 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 yo amo esto que hago. Esta profesión, este trabajo, que es una vocación en mi vida, cada vez que yo salgo al escenario, es uno de los mejores lugares del mundo para mí. Decirle eso a Tinelli que parece que va a ser político, ¿no ves a Tinelli como político? Digo, animador, no, no.